hoy qué tal familia emprendedora bienvenido a este tu canal quiero emprender en esta oportunidad te traigo un vídeo pero sumamente bueno que pues básicamente con la nueva versión de builderall 4.0 cómo vamos a construir un pop up o una ventana emergente en el constructor de cheetah así que sin tanto preámbulo empecemos nuestro sitio web completamente terminado tenemos nuestros botones de acción miren que aquí está nuestro sitio web completamente terminado tenemos todo aquí los botones de acción listo todo está bien acá acá le podemos colocar las redes sociales pero bueno ahorita no hay problema digamos que si queremos ampliar aquí podemos aumentar o bajar listo no habría no habría complicaciones y bueno vamos a crear nuestro pop up sí es decir cuando demos cuando le le demos nuestro cliente potencial nos visite y demos aquí empecemos ahora se nos despliegue un formulario donde pueda dejar todos sus datos completos y allí podamos hacerle seguimiento a nuestro cliente potencial entonces lo que vamos a hacer es aquí ir a esta casita y le damos un clic vamos a ir a esa casita le damos un clic y automáticamente nos dice guardar y salir voy a decirle salir voy a decirle salir porque ya la página está guardada solo listo ya estamos en nuestro sitio web y lo que vamos a hacer es digamos aquí nuestro sitio web de cheetah vamos a entrar a lo que tiene que ver con el pop up aquí pop up entonces le damos un clic allí y vamos a crear un nuevo pop up entonces vamos a darle crear aquí le colocamos el nombre le vamos a colocar como voy a colocar el nombre de la empresa contra plus y le doy guardar listo ya está creado nuestro pop up listo ya está creado nuestro pop up le damos editar y comencemos a crear nuestro pop up esperemos que cargue listo ya está nuestro aquí está el nombre nuestro nuestro pop up llamado cuenta plus y lo que vamos a hacer aquí es aquí ahí no este panel y decimos agregar y damos panel y le vamos a decir que nos dé bueno aquí podemos crear un panel en blanco o colocar aquí un formulario dura de prospectos y puede ser este puede ser tal vez este cualquiera de estos podría estar interesante para colocarlo aquí bueno dado que es un contador yo podría decir que nos dé a ver a ver a ver este vamos a darle este color me gusta damos un clic ahí dentro y aparece el pop up listo aquí aparece el pop up listo aquí aparece el pop up esto lo podemos quitar aquí lo podemos quitar damos clic aquí y listo eliminar ok listo aquí tenemos el pop up y le podemos colocar pues aquí podemos cambiar la imagen ya sabemos cómo la cambiamos le damos clic y aquí en el botón podemos cambiar nuestra imagen por lo pronto lo voy a dejar así y acá le voy a decir diligencia ya el formulario siguiente y te contact te contactaremos de inmediato cierto listo aquí está vamos a ampliar un poquito aquí lo quitamos lo quitamos aquí le damos vamos a ampliar un poquito ok así y está bien esto lo podemos quitar este formulario lo podemos dejar y listo entonces qué vamos a hacer ya tenemos aquí guardamos guardamos y podemos antes es importante que elabores tu lista tu lista de contactos la lista que va a guardar a toda la información que tus clientes potenciales van a depositar si no te acuerdas cómo se hace te invito a que ingreses por este lado aquí en las tarjetas te voy a dejar un video cómo elaborar una lista de mail inbox entonces ahorita mail inbox entonces ahorita vamos a partir del hecho que ya tenemos la lista y lo que vamos a hacer es darle clic dentro y con esta estrellita establecer lista aquí vamos a colocar nuestra lista entonces damos un clic en la estrellita y automáticamente te pide que diligencia la lista si no la tienes lista mira que aquí tengo aquí tengo varias listas yo podría escoger cualquiera de esas que ya listo entonces aquí está la lista le decimos guardar y básicamente ya aparece aquí la lista cuando el cliente escriba su nombre y escriba su correo electrónico se va a guardar todos sus datos en dicha lista entonces lo que vamos a hacer aquí es corregir esta parte aquí en el lapicito vamos a corregir aquí y le damos el llamado a la acción entonces configuración vamos aquí al título configuramos el título y lo lo que le vamos a colocar es en mayúscula registrate listo nada más y listo ahí tenemos nuestra ya nuestro nuestro pop-up listo para para estar al servicio lo guardamos ok lo guardamos y listo está bien ya está guardado una vez esté creado ya nuestro pop-up vamos a configurarlo entonces lo que nos vamos vamos aquí salimos de aquí y nos vamos a nuestro a nuestro chita cierto entramos a nuestro chita y lo primero que antes de configurar los botones lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a nuestro chita y en nuestro chita aquí entonces nos vamos aquí a nuestra página de inicio le decimos configurar a los tres punticos le decimos configuración y en configuración observen aquí podemos cambiarle el título inicio podemos colocar en español le podemos decir que nuestra página de inicio decimos que sí la dirección le decimos inicio y en el título también lo cambiamos inicio y acá vámonos aquí bajito dice configuración del pop-up una vez lleguemos allí damos un clip y le decimos vamos a configurarlo para nuestra para nuestra versión nuestra página web versión escritorio cuál es el pop-up entonces aquí se llama conta plus el pop-up se llama conta plus tamaño dejémoslo por antonomasias automático tamaño completo automático es un tamaño normal que no tapa todo el sitio web solamente es una así de tal y cual como aparece este cuadro acá no sale tan grande superposición habilitada dejémoslo allí tipo de pop-up bueno basado en el tiempo qué quiere decir eso tú le puedes dar tiempo que te aparezca cuando la persona ingresa a tu sitio web que aparezca a los 5 minutos a los 10 minutos a los 3 minutos a los 2 minutos tú le puedes dar tiempo y le puedes dar en minutos o lo puedes dar en segundos pero generalmente yo que utilizo el que más me gusta a mí es personal es el pop-up de salida cuál es el pop-up de salida cuando la persona ingresa a tu sitio web está mirando y y con el cursor pretende salirse de la página como para cerrarla o para irse acá arriba automáticamente le aparece el pop-up como diciendo no te vayas por favor déjame tus datos si te quieres ir entonces me gusta mucho ese porque eso de pronto invita a la persona a que se registre a que deje sus datos ventana emergente con scroll cuando la persona está eso la vamos a dar aquí básicamente tú decides en qué porcentaje del scroll cuando la persona está por ejemplo en su sitio web está en su en su escritor en su computador está navegando y está haciendo esto tú le puedes decir cuando vaya por la mitad 50% aquí tú le puedes configurar al 2% al 3% al 5% al 8% al 14% al 22% al 25% de haber recorrido la página con el scroll ya sea con el cursor o ya sea con si tiene un computador táctil cierto un monitor táctil entonces cuando llegue ya haya recorrido el 25% de la página el porcentaje que tú le coloques automáticamente va a salir la ventana emergente o el pop-up entonces eso es básicamente aquí aquí lo dejamos en cero y vamos a tomar pop-up de salida para que cuando vaya saliendo automáticamente le salga para la versión de escritorio y para la versión móvil también lo elegimos acá y también podemos tomar lo mismo no necesariamente tú puedes elegir en escritorio una forma de salir el pop-up y en la móvil otra forma pero yo le voy a colocar la misma para ambos una vez estando ya allí le das guardar automáticamente le das guardar y ya está configurado ahora entramos a nuestro sitio entramos a nuestro sitio web porque ya es importante configurar oígase bien es importante que configures en cada uno de los botones que tienes ya de llamado a la acción el pop-up es decir muy bien ya cargó la página ahora bueno ya aquí por antonomasia ya tu tu pop-up está configurado para este sitio que quiere decir que cuando la persona ingrese y pretenda salirse del sitio automáticamente le va a aparecer el pop-up pero quiero que este botón de la acción empecemos ahora tenga la configuración del pop-up es decir que la persona ingrese y si le gustó cuando dé en estos botones de acción ya sean ese de arriba en este en cualquiera de los que están aquí automáticamente le aparezca el pop-up para que la persona registre sus datos como hacemos entonces le damos un clic normal derecho y nos vamos oígase bien aquí a establecer enlace le damos un clic allí y automáticamente me aparece esto entonces aquí le dice pop-up damos un clic allí y el pop-up el único pop-up que me aparece es con conta plus pero después probablemente yo pueda tener varios y aquí me pueden aparecer varios yo elijo el que cree para esa página doy aquí conta plus y le doy aquí seleccionar o guardar listo automáticamente ya nuestro sitio con este botón de acción ya tiene está configurado está enlazado con nuestro pop-up aquí también le podemos hacer lo mismo clic derecho vamos aquí a este botón y vamos a pop-up acá arriba y decimos conta plus selección perfecto y así sucesivamente lo vamos a hacer con todos los botones para hacer eso ahora listo aquí ya hemos configurado pues nuestro pop-up a nuestro botón y a nuestro sitio web vamos a guardar vamos a guardar y finalmente guardamos está bien y ahora le vamos a decir que vaya a nuestro sitio web y ahí tenemos nuestro sitio web mira que aquí no hay conectado dominio y entonces ahí va a pasar esto deje que cargue la página bien y una vez la página cargue observe que ya iba a salirme y salió el pop-up automáticamente la persona puede tener la opción de cerrarlo y si doy aquí empecemos ahora también me aparece el pop-up miren que aquí la persona puede diligenciar sus datos y automáticamente pasaría a la lista si tienes todavía dudas sobre la lista te invito a que ingreses a los videos de los tutoriales sobre Builderol que tengo aquí en la tarjeta que tengo aquí arribita ahí te dejo la tarjeta para que logres visualizar sobre cómo se construye una lista en Builderol si te gustó el video dale me gusta suscríbete a este canal y así me apoyas y dale a la campanita de notificaciones para que cuando esté subiendo videos pues YouTube te pueda avisar y no te pierdas ninguno de mis videos esto se va a poner buenísimo porque vamos a seguir haciendo video de sumo interés de alto contenido de alto valor y nada no siendo más pues nos vemos en el próximo bueno hemos llegado al final de este video pero antes te invito a que te suscribas y dale click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos están sumamente buenísimos recuerda se despide de ti Rodolfo Matos pues el director de este canal y nos vemos en otra próxima oportunidad hasta pronto chau 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 ¡Gracias!